Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo especial Top 10 Roland Wright para ello me acompaña Francis y Diego un servidor pues vamos a hacer un vídeo de Top 10 en este caso de Roland Wright porque bueno pues Francis dijo como se mete ya veis que ella siempre está ahí contestando vuestros comentarios y eso y dijo y hay gente que está pidiendo pues cuáles son nuestros juegos favoritos de Roland Wright que bueno este año pasado pues han estado tan ahí a tope en cómo se dice la palabra no sé que han estado fuerte y que a la gente le ha gustado mucho los Roland Wright y bueno la gente pues quiere saber un poco qué juegos nos gusta a nosotros más de escribir y bueno pues entre los dos hemos hecho un Top 10 así que vamos a empezar por el 10 para llegar al 1 vale eso es como siempre decimos no significa ni que sean los juegos definitivos ni los mejores ni nada simplemente pues bueno hemos venido aquí hemos dicho vamos a coger 10 juegos que nos gustan bastante de Roland Wright y más o menos pues lo hemos puesto del que menos nos gusta hasta el que más nos gusta dentro de que se hemos seleccionado social porque nos gustan vale muy bien pues empezamos pues empezamos por el número 10 que es Avenue Avenue bueno pues esto es un juego si quieres ábrelo para enseñarlo como todos son un Roland Wright de 1 a 10 jugadores con partida de duración a unos 15 minutos aproximadamente y a partir de 8 años editado en inglés por Aporta Games y bueno y su autor no sé si está aquí escrito Aporta Games y bueno pues aquí en este juego se va a jugar con cartas y cada jugador va a tener pues como una especie de mapa y con las cartas van a ir saliendo una serie de curvas pueden salir rectas pueden salir curvas para girar y tenemos que ir conectando las diferentes cosas tenemos aquí como uva de un color y uva verde y bueno cada vez que sale una letra vamos a hacer un recuento de puntos y al final que más puntos de victoria tenga pues va a ser el ganador bueno el juego pues está bastante chulo y nada por eso lo ponemos en el número 10 no es de dados no es de roll and write pero es con cartas es de write exactamente de write ya sabéis que roll and write no significa que se vayan a tirar dados sino que vamos a tener una un algo para escribir y ahí pues vamos a ir poniendo esto con el número 10 Avenue muy bien y luego tenemos con el número 9 Penny Papers es un juego de 1 a 100 jugadores con partida de duración aproximadamente de 15 minutos y a partir de 7 años este sí está en castellano por Chutomaitos y su autor es Henry Kermarek esto sacaron una saga de 3 Penny Papers y bueno nosotros tenemos solo este no sabemos los otros dos no lo hemos probado así que no podemos decir cuál es el mejor de los 3 o si los 3 son iguales de chulos o no bueno pues cuéntanos un poquito cómo va este juego pues nada tenemos que ir bueno tenemos que tirar los dados y tenemos que ir dibujando y poniendo los números de ficción de cuando sale pues la carabela la momia exacto la momia que entonces pues tenemos que cambiarnos las cartas las cartas no nuestro nuestra hojita vale la intercambiamos o bueno las cambiamos si somos más jugadores para escribir una para dibujar perdón una momia que eso no va a perjudicar porque luego tenemos que poner un 9 adyacente a la momia para matar a la momia claro si no es negativo para nosotros luego tenemos también bueno la cara del dado de la llave donde está aquí que también nos va a condicionar un poco pues donde podemos ir donde tenemos que poner el número el número exacto al final lo que teníamos que hacer en el juego poner tres números iguales del mismo valor juntas adyacentes para conseguir puntos y hacer la cadena más larga de números correlativos si si exactamente exacto muy bien pues yo lo guardo si quieres presentando el número 8 el número 8 es una caja más pequeñita y es Cadwix vale es un juego de 2 a 5 jugadores con partida de duración aproximadamente de 15 minutos y a partir de 8 años bueno el autor es Stephen Bendorf perdón y vale que tenemos aquí pues tenemos también una hojita vale tenemos unos dados que son dos blancos y luego un dado amarillo otro verde otro rojo y otro azul de acuerdo entonces vamos a ir tirando los dados y tenemos que ir marcando los números del color que seleccionemos pero siempre en orden vale entonces claro exacto hay unos que empiezan son en orden ascendente que sería el rojo y el amarillo y en orden descendente el verde y el azul entonces claro si ponemos un valor que esté muy a la derecha pues nos va a condicionar porque vamos a perder muchos valores vale y luego también se podía cerrar el candado para no poner más de ese color y demás claro la partida iba a acabar cuando se cerrasen dos números acabábamos y hacíamos el recuento final en función del número de cruces que habíamos hecho en cada color pues era el número de puntos que vamos a ganar y ya está bueno si en algún momento no podíamos elegir un valor porque bueno en nuestro turno tiramos todos los dados y podemos elegir la combinación del blanco o sea la combinación de los dos blancos y luego la combinación del blanco con un color entonces si no podemos poner ningún dado en nuestro turno cuando somos el jugador activo pues vamos a conseguir 5 puntos negativos y al final pues el que más puntos de victoria tenga pues sería el ganador de este Cawix no sé si lo has dicho está editado en castellano por Morapia no lo he dicho y pues nada muy bien y luego pasamos al número 10, 9, 8, 7 Octodice vale que es un juego de 1 a 4 jugadores a partir de año con partida de duración aproximadamente de 20 a 30 minutos este sí está editado en inglés por Pegasus Spiel y su autor es Chris Toussaint bueno esto es como el juego de de Stefan Fell el el Aquasfer pero en plan super corto o sea super corto con dados vamos a tener que tirar los dados de diferentes acciones que son las que nos van a dar las acciones para poder elegir los dados o sea lo que vamos a ir poniendo en nuestra plantilla que estáis viendo aquí y bueno en función de del dado que va saliendo vamos a ir marcando una serie de cosas la partida va a durar como tres rondas en cada ronda vamos a tener como dos tiradas y vamos a ir sumando y al final que más puntos de victoria tenga pues será el ganador como en el Aquasfer exactamente tenemos los pulpos que si te acuerdas los pulpos había que matarlos para que no nos quiten puntos de victoria entonces si en función de los de los pulpos pues si los matamos nos vamos a evitar que perdas puntos de victoria y un poco va a seguir la temática de ese Aquasfer no es el hermano menor porque no se llama Aquasfer Dice pero bueno es Octodice que es bastante similar de hecho se da aquí las ampliaciones del laboratorio los pulpos o sea que realmente es como el Octodice no es el autor de Stefan Feld no se si te acuerdas que lo jugamos en verano este juego el de Aquasfer no hicimos la reseña y todo pero bueno pero ahora mismo estábamos pensando en los Roland Wright y no me cambies porque estoy concentrada en esto pues la verdad es que es un juego muy chulo la verdad es que no se si está disponible en las tiendas ahora mismo pero hola muy bien vale luego con el número 6 pasamos a Silver and Gold vale es un juego de 2 a 4 jugadores con partida de duración aproximadamente 20 minutillos y a partir de 8 años uy está editado por NSV Spiel y su autor es Phil Walker Harding pero bueno aunque esté editado por esta editorial alemana viene en multidioma y está en castellano aunque el juego es totalmente independiente de idioma está aquí en bueno viene viene en castellano la instrucción es Spanish vale que tenemos por aquí vamos a ver bueno pues tenemos para escribir y las cartas vale entonces que vamos a hacer pues vamos a ir cogiendo cartas con mapas de huele a pizarra si es verdad vamos a ir cogiendo cartas con los mapas los mapas del tesoro vale y entonces vamos a ir intentando pues marcar marcar casillas porque con estos rotus que no son lápices son rotus pues luego escribimos y se podía borrar no sé si os acordáis que tenemos la reseña también en el canal entonces es como en plan escribes y con el dedito se va y no te mancha ni nada es como mágico vale en modo pizarrabilera entonces que vamos a hacer bueno pues vamos a ir tachando las las casillas en función pues de las fichas de de las fichas de tetris que vayan saliendo y bueno pues podemos ir tachando las cruces para poder tachar una casilla extra podemos ir tachando las monedas que nos van a dar luego al final puntos de victoria podemos ir tachando en las que tienen palmeritas pues también palmeras que también dan puntos de victoria y al final cuando vayamos consiguiendo el mapa completo pues conseguiremos los puntos de victoria de cada carta de mapa completo que aparecen en en la esquina vale sumaremos los puntos de victoria de cada uno de los mapas que hayamos completado y quien tenga más puntos de victoria será el ganador de la partida lo guay de este Roland Reich es que no tiene hojas o sea que significa que el problema entre comillas de los Roland Reich es que si juegas 100 partidas en alguno de ellos que te vienen 100 hojas es como que ya no tengo más hojas tengo que o volver a comprarme el juego o descargarme la plantilla de la misma página de la editorial entonces como en plan como que tiene un fin pero a ver seamos sinceros ¿alguno de vosotros que jugáis a Roland Reich ¿habéis captado algún juego? o sea nosotros este el kawix le quedamos poquitas hojas pero es verdad que es difícil ¿no? y ahí hay un segundo kawix para para cuando se termine la hoja la verdad exacto lo he dicho muy bien muy bien luego tenemos por aquí en el número 5 5 5 5 Hex Roller es un juego de 1 a 8 jugadores a partir de 8 años y partida de duración de 15 a 20 minutos aproximadamente es de Arrakis Game ¿vale? y el autor es Rustan Harkinson Harkinson vale tenemos por aquí dados de distintos colores y luego pues bueno están un poco usados porque si lo hemos puesto en el top es porque nos gustan ¿vale? que hemos jugado un montón ¿eh? que hemos jugado y además hemos jugado en distintas ubicaciones del mapa de todo el mundo sí entonces bueno toda Europa sí tenemos distintas plantillas ¿vale? el juego varía un poquito entre una cara y la otra en una va duran 7 y en otra creo que eran 6 sí entonces pues tenemos que bueno tenemos que ir colocando los números que vayan saliendo en los dados el número de números que vayan saliendo sí pero si salen 3 no sé 3 o 5 pues tenemos que escribir 3 o 5 y luego bueno van a dar puntos bueno tenemos 3 ayudas que podemos utilizar o no y nos van a ir dando puntos pues una serie de cosas por ejemplo que hagamos una serpiente digamos una una conexión entre un 3 impreso impreso hasta el otro 3 impreso hasta el otro que apareció o entre un 4 con otro 4 claro cuanto más alto es el valor de los números que estamos conectando más difícil es porque están más lejos y más puntos de victoria nos van a dar luego rellenar colores si os fijáis cada zona de la flor o como lo queramos llamar es de distinto color si rellenamos el color pues tenemos el número que esté en mayoría son los puntos de victoria que vamos a ganar y demás y básicamente eso luego tenemos aquí lo de los números y tal que también nos va a dar puntos de victoria si ponemos números si ponemos todos los números claro si ponemos desde el 3 hasta el 6 pues llegamos hasta el 6 pues el 6 sería porque rompemos ahí la cadena digamos el 6 sería los puntos de victoria que nos darían las franjas y demás pero también es un juego muy chulo de hecho hablando con la editorial me comentó en su momento que estaban pensando sacar una expansión por el tema de que claro los dados vienen de colores que decimos ¿por qué vienen de colores? pues en principio para este para el juego base no servía pero parece ser que para una expansión que iban a sacar pero todavía no escucha nada de la expansión así que bueno si sabéis algo de la expansión dejadnoslo en los comentarios podéis contarnos mira pues ya estamos dentro del 5 ya vamos al 4 ¿no? el 4 es uno bueno recién salido del horno la verdad porque es verdad que pero muy muy chulo es colonos del imperio Roland Wright ¿vale? un juego que no lo veo de 1 a 4 jugadores con partida de duración de 30 minutos aproximadamente y a partir de 10 años de Maldito Games en castillo ¿no? y el autor es Ignacy de Wiesek ¿vale? eso aquí ¿qué tenemos? pues tenemos dos juegos en uno o sea tenemos un juego que podemos jugarlo en solitario porque es diferente tiene diferentes plantillas o jugarlo con más gente con más gente vale tenemos una serie de ayudas que vamos a ir eligiendo en función del orden de turno como puede ser pues un trabajador más o un la moneda el regalo ¿vale? luego tenemos el el blog donde podemos ir con los recursos que nos requiere podemos ir consiguiendo también ayuda extra bueno los dados evidentemente y luego tenemos pues lo que en sí digamos pues el grosso de el juego donde vamos a escribir más porque los otros son ayudillas como he dicho y entonces pues vamos a tener ¿está para arriba? sí vamos a tener que ir pagando pues una serie de recursos porque sólo podemos hacerlo en un orden o sea quiero decir yo no puedo empezar a marcar por aquí a tachar por aquí sino que tiene que ser de izquierda a derecha y de arriba a abajo ¿vale? entonces bueno luego podemos ir construyendo los edificios como digo para que nos den ayuda y luego podemos conseguir también pues los recursos recolectar los recursos que tenemos aquí abajo para ir pudiendo consumiendo nuestras acciones y aportando esos recursos ir avanzando y cuanto más avancemos pues más puntos de victoria tendremos ¿qué pasa? estabas tú hablando mucho al principio y ahora te has callado no, sí, sí, me parece bien que tú hables de los que están por arriba ahora mismo ¿no? no, perdón, vale el siguiente para ti no, no, me gusta, me gusta vale y entramos en el top 3 ya vamos al podium top 3 que sería el número 3 cartógrafos un juego de de 1 a 100 de 1 a 100 jugadores con partida de duración de 30 a 45 minutos y recomendado a partir de 10 años es un juego de Jordi Adam y está editado por Gen X Games en español, exactamente bueno, pues aquí somos cartógrafos y bueno, cada uno va a tener su plantilla y vamos a colocar también un juego bastante reciente la verdad bastante reciente, sí tenemos de hecho partida incluso también de este juego y nada, pues qué es lo que tenemos que hacer lo que me gusta de este juego es que tiene bastante rejugabilidad porque no todas las partidas van a ser iguales porque vamos a ir en las diferentes rondas vamos a ir anotando una puntuación en función del objetivo que tenemos que conseguir que no es en todas las rondas claro, que no siempre es el mismo entonces vamos a ir dibujando nuestro mapa de nuestro reino somos cartógrafos y al final pues bueno, nos van a dar una serie de puntos bueno, las fichas la disposición de las cuadrículas que van saliendo en las cartas a lo largo de un año y también aquí bueno, pues también pueden salir cartas de monstruos que una vez más pasaremos la carta al jugador que tenemos a nuestro lado para que nos fastidie nuestro mapa y nos... puntos negativos en todo lo que esté adyacente al monstruo, ¿vale? a las casillas de monstruos pero también es un juego pues muy chulo luego también vamos consiguiendo monedas si tachamos bueno, si tachamos si cubrimos todas las cuadrículas que haya ortogonales a las casillas que vienen coloreadas con monedas, ¿vale? y pues eso además de que tiene dos mapas por un lado tiene un tipo de mapa y por el otro otro tipo de mapa otra cosa que hacíamos en la reseña que me parece gracioso que tiene pues para personalizar tu mapa o sea, tú tienes arriba tu escudo le pones el nombre del cartógrafo le pones... le haces un dibujico yo que sé, o sea estamos para dibujar pues bueno, pues dibujamos más y ahí se ven pues las habilidades cartógrafas y gráficas del personaje que juega, ¿no? sí muy bien vamos con el número dos tenemos... Optimus es un juego de 1 o 4 jugadores con partida de duración aproximadamente de 30 minutos y a partir de 8 años bueno, estáis dado en castellano por David y su autor es Wolfang Rush Wolfang Rush tengo la voz cada vez peor vale, ¿y qué tenemos por aquí? instrucciones, instrucciones, instrucciones todos los idiomas y luego tenemos dados rotos tenemos también el inserto porque se necesita, ¿no? para los jugadores los que no son activos y el papelito, ¿vale? entonces, ¿qué vamos a hacer? explícate un poco si quieres porque tenemos la voz un poco regular cogeamos los dados tenemos los dados de diferentes colores se tiran los dados entonces el jugador activo tiene que elegir un dado que se va a quedar para su plantilla ¿qué pasa? que el dado que elige digamos que todos los valores inferiores al dado que ha elegido se van a la caja ¿qué significa? que los jugadores pasivos los que no están jugando en ese turno van a poder elegir uno de esos dados que el juego activo está desechando por ejemplo si yo cojo un 2 pues todos los unos se irían ahí y los de los dados que han sobrado los vuelvo a tirar y vuelvo a hacer la misma vuelve a elegir otro dado y una tercera tirada donde vuelvo a hacer la misma hasta una tercera tirada por eso como máximo voy a poder coger 3 dados si me quedo sin dados en las tiradas pues cojo menos dados entonces pues bueno de esos 3 dados voy a hacer las diferentes cruces ¿dónde? pues en el color correspondiente es decir si elige un dado amarillo por ejemplo pues tendrás que escribirlo bueno hacer la cruz en la zona de la hoja amarilla ¿vale? la verde la naranja y bueno y el azul también con el lado blanco si se quiere mezclar y además con otro dado en el caso que luego tenemos también una serie de ayudas arriba ¿no? claro conforme vamos avanzando el juego en cada ronda pues nos van a dar un red roll o sea un volver a lanzar los dados que bilingüe mi nene nos van a dar comodines de en plan coger un más uno que es coger otro dado ya sea o repetir uno de tus dados o coger uno de los dados de pasivo y ya está y luego en función de las casillas como nos vamos tachándolas nos van a dar como un combo o sea en plan si tachas esta casilla puedes tachar otra cruz en la zona amarilla exacto porque tenemos las ayudas que van llegando digamos conforme vamos pasando de ronda de tirada ¿vale? que son estas de aquí arriba y luego lo que nos estaba diciendo Diego por ejemplo aquí en la amarilla ¿vale? si hacemos la diagonal esta pues nos daría un más uno si hacemos la fila esta pues tachamos uno en el azul ¿vale? entonces nos vamos sirviendo de todo eso para bueno y luego hay una serie de criterios también a la hora de colocar los números porque por ejemplo en el morado pues tienes que ir de menor a mayor ¿vale? y luego aquí en el verde sin embargo hay al revés de izquierda claro la atrás de abajo es de izquierda a derecha entonces cuando se acaba la partida por detrás nos viene para anotar la puntuación que nos van a dar puntos por los colores amarillo azul verde y naranja y morado y además la parte del zorro el zorro nos va a multiplicar tantos zorros como hemos tachado por la casilla o sea por el tipo de color que menos puntos hemos hecho y al final y al final porque más puntos tenga la victoria pues ha ganado en este caso aquí hay una partida entre Francia y yo y me ganó muy bien pues este es el número 2 y luego también lo hemos llevado por ahí sí sí bueno y ahora vamos a llegar al número 1 yo lo voy a dar número 2 vale ¿cuál es el número 1 que este ha viajado mira que han viajado varios otros no han viajado porque prácticamente le ha dado tiempo porque acaban de salir y demás pero bueno pero este es que la verdad es que también es el favorito o sea tengo que decirlo o sea es su favorito es el juego que más le gusta de Roland Wright el que más o sea siempre dice tráete este juego vamos a jugar a este juego o sea ella ha elegido el número 1 porque yo de número 1 creo que me hubiese quedado no sé es que es difícil ¿no? pero tengo que decirlo es su número 1 a mí también me gusta mucho pero es su número 1 y no está mal porque ha salido un montón de expansiones que no la hemos jugado y eso denota que que tengo buen gusto que es un buen juego así que el número 1 Welcome es un juego un juego de 1 a 100 jugadores a partir de año y a partir de duración de 25 minutos aproximadamente está la editorial es de Game y el autor es Benoit Turpin ¿vale? ¿qué tenemos que hacer aquí? ¿cuélazo? bueno pues ¿qué tenemos? a ver que saque esto tenemos que crear nuestro vecindario como bien decía Diego en el anterior en el cartógrafo perdón tenías que ponerle su nombre el nombre del cartógrafo y demás o hacerle un dibujico pues aquí tenemos lo mismo tenemos que poner el nombre de nuestro barrio ¿vale? y luego lo vamos a ir construyendo tiene como 3 zonas que nos van a ir dando puntos de victoria pues cada uno de los parques si vamos rellenando las piscinas si vamos haciendo obras y demás ¿cómo vamos a hacer eso? pues con estas cartas que también trae el juego están encendadas y demás como veis porque esto ha sido un poco así de sin preparación entonces vamos la carta tiene la parte digamos de fuera ¿vale? y por atrás tenemos el número entonces vamos a colocar 3 cartas boca arriba boca arriba y luego se le van a ir dando la vuelta la vuelta y se van a quedar por el revés ¿o qué quiere decir? que si por ejemplo nosotros tenemos esto y 2 más ¿no? esto así podemos colocar un parque en el número 9 pues nada en el número 9 que nosotros vamos a decidir dónde vamos a colocar el 9 pero hay un criterio muy sencillo de entender pero complicado porque si yo por ejemplo aquí pongo el 9 aquí ¿qué quiere decir? pues que como lo vamos a tener que escribir en orden 1 2 3 4 5 6 7 8 esto lo voy a dejar vacío problema ¿por qué? porque cada vez que yo no pueda escribir un número en donde sea me va a dar puntos negativos entonces hay que ir gestionando todo eso hay que ir aprovechando cuando salen las piscinas los parques te van dando cada vez por ejemplo el primer parque nos da aquí 2 puntos luego el siguiente 4 y el siguiente 10 puntos es decir va siendo muy exponencial ¿vale? el número de puntos de victoria me quedo sin voz por explicar mi juego favorito de Roll and Ride pero no pasa nada y bueno pues la verdad es que le hemos echado un montón de partidas también visualmente colorido bonito y de hecho aquí bueno esto se llama Villa Vildamur Vildamur esta es Villa de Laujar porque estábamos en Laujar ¿vale? bueno aquí no hay más pero bueno que están aquí todas las todas las estas hay mucho pucheciti o sea bueno si podéis sacar de aquí la verdad bastante pues ya está esto ha sido todo de nuestro top 10 Roll and Ride esperamos bueno que os haya resuelto las dudas a quienes estabais preguntando por algún comentario de algún vídeo y demás y bueno a ver hay un montón de Roll and Ride más o sea evidentemente pues si es que al final todo es escribir ya sea con dados que con cartas bueno pero son diferentes juegos son diferentes juegos incluso dentro de los pocos que hemos sacado que hemos sacado solo 10 ahora mismo son distintos sí 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 no tiene nada que ver unos con otros así que bueno pues eso que nada que nos dejen en los comentarios pues si os gustan como habría hecho vosotros este top o que bueno en el orden que lo habríais puesto si no sé o como nos gusta siempre decimos en los top 10 dejarnos en los comentarios vuestro top 3 de vuestros juegos favoritos en de Roll and Ride ¿no? dejarnos oye pues pero no tiene por qué ser los 10 que nosotros hemos mostrado sino que los vuestros los 3 que más os gusten a vosotros de Roll and Ride y así también pues oye no lo habíamos probado vamos a jugarlo ¿no? y bueno como decimos siempre que lo hemos hecho ahora y ha salido así si lo hubiéramos hecho en otro momento no quiere decir que sean los mejores ni nada simplemente que nos gusta nos llama la atención hemos mirado esto y a lo mejor en otro momento pues sacaríamos quizá alguno variaría o variaría al orden y que también queremos decirlo y dejarlo claro estamos sacando top 10 y juegos a los que hemos jugado ¿vale? no es que sean los mejores del universo es simplemente que de los que hemos jugado claro pues son no podemos elegir que nos gustan a ver si ahora va a parecer que no nos gustan claro claro no podemos elegir o sea un juego de Roll and Ride que o bien no conocemos o bien no hemos jugado claro que a lo mejor hay un super juegazo de Roll and Ride y no lo hemos puesto pues a lo mejor es que no lo hemos jugado ¿vale? claro exactamente y bueno pues todo por lo demás yo creo que ya está todo dicho que sigo afónica así que no me quiero extender mucho más y digo está muy callado así que bueno que le deis a me gusta si os ha gustado el vídeo y que nos vemos en el siguiente vídeo pero recuerda nuestras redes sociales que se suscriban por favor que hay gente que todavía está viendo nuestros vídeos y nos está suscribiendo porque saben que tenemos Twitter e Instagram cuéntanos cuéntanos pues R de Jugones ¿vale? tanto en Twitter como en Instagram y bueno luego estamos también por Facebook por ahí dando un poco la castaña en los distintos grupos y demás sí también tenemos una página en Facebook que eso la tenemos un poco más perdona yo subo la reseña otra cosa es que tú no te enteres bueno que eso que le deis a me gusta si os ha gustado el vídeo y que nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!